Notimundo Estelar, información inmediata. Y tras el cierre del plazo para que los partidos y movimientos políticos realicen las elecciones de sus postulantes, diecisiete binomios estarían presentes en los próximos comicios. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con la abogada Karen Siche, la abogada y analista política, para hablar sobre los diecisiete binomios presidenciales, un sistema ya donde se consagra la democracia o la viveza criolla instalada ya de lleno en la política. Karen, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, la pregunta que creo que todos nos hacemos es, y evidentemente para mucha gente son demasiados binomios para una elección, para un país en este contexto, además con un nivel de polarización como el que vivimos. ¿Usted es un síntoma de democracia o es nuevamente la política siendo de las suyas? Creo que es la política ecuatoriana siendo de las suyas. Creo que estamos viviendo una de las consecuencias más graves de tener un sistema de organizaciones políticas podridas jurídicamente y también culturalmente hablando. Y yo ayer escuchaba una intervención del presidente del Partido Social Cristiano, el señor Serrano, ahora va a ser candidato a la Asamblea Nacional, y él decía que no debería asustarnos o no debería alarmarnos que hayan diecisiete candidaturas. Pues yo discrepo profundamente con eso, no solo yo, sino que la evidencia de las ciencias políticas discrepa con eso. Según estudios, por ejemplo, de un gran politólogo, Aaron Lippert, se ha demostrado que mientras más partidos políticos están en pugna por el poder, más inestabilidad política existe en el país y más probabilidades hay de que el gobierno se caiga. Entonces, la evidencia apunta a que esto significa inestabilidad política. Y si es que se toma en cuenta el contexto ecuatoriano, es decir, el crimen organizado y la guerra, el conflicto interno en el que nos estamos actualmente, es todavía más grave pensar que nuestro sistema político es incapaz de acoplarse a las necesidades de los ecuatorianos. Ahora, sí llama la atención que dentro de estos diecisiete hay un número importante de quienes evidentemente tienen opciones, evidentemente han hecho una carrera política, tienen un nivel de aceptación seguramente, y otro número, por ejemplo, de quienes tienen pocas opciones. Pero también hay quienes ni siquiera los conocen en el ámbito político, quienes no tienen una carrera política, quienes apenas están comenzando o han tenido una carrera en cualquier otro tipo de actividad no política. Y ahí viene un poco también la pregunta, que creo que es de todos, ¿son aventureros o están queriendo simplemente ser parte de una estrategia para dividir los votos y favorecer a un tercero? Creo que esas opciones que usted ha dado no son excluyentes. Creo que por un lado pueden haber candidatos que están buscando mayor visibilidad política, que están buscando empezar una carrera política, lo cual es gravísimo. Imagínese que uno empieza la carrera política postulándose para presidente. Eso debería ser el último paso de servicio al país, no el primero. Y por otro lado, también creo que es lo que usted está adelantando, que esto podría ser una estrategia política, particularmente del correísmo de la izquierda, para ir sumando votos en la segunda vuelta. En cualquier caso, las organizaciones políticas no han pensado en el ciudadano. En el ciudadano que va a tener que enfrentarse seguramente a más de 10 posibilidades en la primera vuelta y que va a ser muy difícil discernir quién es este candidato, cuál es su plan de gobierno, cuál es su ideología, con quién está dispuesto a transar, con quién no. ¿Están involucrados con el crimen organizado? ¿Será que hay candidatos entre sus asambleístas que son familiares o que están con vínculos con el narcotráfico? Lo que quiero decir es que mientras hayan más opciones electorales, hay menos claridad y menos transparencia y menos información real para el votante, lo cual es muy preocupante. Bajo este análisis, quiere decir entonces que esta fallida unidad de las izquierdas de esta reunión, que tuvo todos los sabores posibles, no tenía un norte tampoco, y que fue fallida para muchos, terminó por abrir esta opción para quienes buscan ahora una estrategia de favorecer a ese tercero. Y me refiero concretamente a las izquierdas, que son las que más están un poco en esta línea. Sí, yo diría sí, porque finalmente cuando hay este fraccionamiento, a quien están ellos más golpeando es la tercera opción entre los dos más populares. Me voy a referir con nombres y apellidos. En el panorama político actual, esos dos más populares son dos proyectos que, en mi opinión, ambos son totalitarios. La Revolución Ciudadana y el actual proyecto con sus tintes totalitarios del presidente Novoa. Ambos proyectos son los principales, digamos, opcionados a pasar para la primera vuelta. Lo que ha hecho la izquierda, sin embargo, es dividirse, y al dividirse de esa manera va a ir sumando soporte a la que eventualmente va a ser la opción de izquierda, que va a ser la opción de la Revolución Ciudadana. Lo que implicaría que si es que hay entre los otros candidatos una tercera opción, como usted ha mencionado, una tercera opción, digamos, democrática, una tercera opción honesta, ética, esa tercera opción es la que más se ve perjudicada por esta estrategia, que me parece que es la estrategia del retorno al correísmo. A mí me llama mucho la atención ver entre esta izquierda dividida y fraccionada candidatos que son muy allegados a la Revolución Ciudadana. Está ahí José Serrano, ahí también está Diego Rabascal, en fin. Entonces, creo que es más bien un tema también de estrategia por parte del correísmo de regresar, que sabemos que ese es su objetivo desde hace años. Ahora bien, hay un poco que retroceder unos días atrás respecto de las famosas primarias, que si bien se han establecido como una opción de los partidos políticos y también de la participación de las organizaciones para poder mostrar sus cuadros, pero termina siendo esto una burla y una tomadura de pelo, tomando en cuenta que generalmente son designados quienes el líder o el caudillo decide. Sí, y esto se debe, Fausto, a cómo está diseñado jurídicamente nuestro sistema de partidos. Y me permite explicar, hay dos normas que son terribles para nuestra democracia. Una norma que establece que en el Ecuador existen movimientos y partidos políticos y que los movimientos no necesitan tener para existir a personas que conozcan los principios de su organización política. Esa norma es brutal para la democracia porque significa que entonces existen movimientos de alquiler, de papel, que tienen las firmas de unos desconocidos, que no sabemos quiénes son, porque además los procesos de transparencia del CNE dejan muchos que desear, pero que además incluso jurídicamente se permite la posibilidad de que esta gente ni siquiera sepa que está proponiendo este movimiento político. En su momento esto se hizo con la excusa de promover la participación política. Lamentablemente lo que hemos visto es que el efecto ha sido el debilitamiento de las organizaciones políticas. Y la otra norma que es lapidaria es aquella que establece que los candidatos no necesitan ser afiliados, ni adherentes, ni militantes, ni nada del movimiento o del partido que los proponga. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? Tenemos, por un lado, unos movimientos vacíos de participación que no tienen realmente miembros educados, formados, capacitados, con ideologías, no. Y por otro lado, como tenemos organizaciones vacías, tenemos también organizaciones desesperadas que para tener fondos públicos y no desaparecer, cogen a último minuto de fuera de sus militantes, que ya sabemos que no tienen, a aparecidos. Y estos aparecidos, lamentablemente, al ser aparecidos, no sabemos cuáles son sus intenciones, no sabemos cuál es su trayectoria. Y ese desconocimiento, yo creo, vicia de inicio al proceso electoral. ¿Ausencia entonces de ideas, ausencia de formación, ausencia de movimientos o partidos políticos con una estructura orgánica? Es decir, esto ya prácticamente se perdió. Yo creo que sí. Sí, yo creo que en el Ecuador ha sido siempre muy difícil cambiar esto por nuestra cultura política. Es como si es que nosotros necesitáramos de alguien, de un mandamás, que venga a decirnos qué pensar, qué hacer, cómo votar. Y el sistema de partidos lo empeora. Lamentablemente, Fausto, cuando se ha tratado, que no ha sido muchas veces, yo recuerdo una sola vez, hace un año en la consulta anterior del referéndum, cuando se ha tratado de cambiar este sistema, la gente por diversas razones se ha rehusado. La única esperanza que tendríamos es que los movimientos políticos retomen esa iniciativa en la Asamblea Nacional y traten de modificar este sistema perverso que no genera movimientos y organizaciones políticas confiables, sino que más bien estas entelequias de papel, que me atrevo a decir, aunque todavía no hay evidencia acertar en el Ecuador, porque no se han hecho estudios al respecto, que funcionan también para conectar las garras del narcotráfico con la política, como sucede en México, como sucede en Colombia, como sucede en Brasil. Entonces, lo que quiero decir es, es muy difícil reformar este sistema porque quienes tienen que reformarlo son quienes se benefician de este sistema. Ahora bien, estamos entonces un poco retrocediendo a este análisis sobre la posición de las izquierdas frente a una hoja de ruta ya perfectamente planificada. Y me refiero a una hoja de ruta con lo ocurrido en el Consejo de la Judicatura, lo ocurrido en el concurso de jueces, por ejemplo, lo ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral, en la Asamblea Nacional, en el Consejo Nacional Electoral, ahora con los 17 binomios. ¿Estamos frente a una de las, quizá de las últimas, escenas previo a este retorno? Yo creo que lamentablemente sí, y con esto no quiero ser alarmista. ¿Son estos episodios de alguna forma relacionados? Yo creo que sí, y repito, no quiero ser alarmista, pero veamos quién está presidiendo el Consejo de la Judicatura, usted lo ha mencionado, Mario Godoy, abogado de una persona que ha sido sentenciada por narcotráfico. Veamos qué está pasando en el concurso de los jueces de la Corte Nacional, o digamos lo que dice el expresidente Correa, que él quiere que se revisen sus casos a través de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia que él se está tomando. Veamos lo que está pasando en la función electoral, etc. Entonces, lo triste de esto, quizás, Fausto, y a mí me da un poco de impotencia, pero quisiera llamar a la ciudadanía a que, por un lado está pasando todo esto, que es algo gravísimo. ¿Por qué? Bueno, tenemos el ejemplo de Venezuela aquí, que está viviendo, que está desarrollándose, digamos, en vivo. Porque eso es lo que nos puede pasar cuando llega un autoritario al poder. Eso es lo que nos puede pasar. Y no creamos que estamos librados por completo del socialismo del siglo XXI, cuando lo vemos que trata de retornar a través de las cortes y de retornar tomándose las instituciones de justicia. Ahora, entonces, sabiendo que existe ese peligro, a mí sí me indigna que tengamos un gobierno que, en vez de enfocarse en dar estas respuestas a los periodistas y a la ciudadanía y explicarnos cómo es posible que esto esté pasando a ciencia y paciencia del gobierno, la manera en la que el gobierno ha decidido comunicar o las formas en las que el gobierno ha decidido lidiar con esto ha sido a través de banalidades, de música, del TikTok, del Instagram, que está muy bien. Entiendo que sea una manera de conectar con los jóvenes, pero también necesitamos un sentido de responsabilidad por parte del gobierno. Y me permito decir, Fausto, que yo creo que esta táctica, que el presidente ha apostado como ser la más eficiente para ganarse la reelección, le puede estar jugando en contra porque existe un porcentaje importante de la ciudadanía ecuatoriana que inicialmente le dio el voto a Novoa pensando que era el proyecto democrático. Ahora que hemos visto su comportamiento, seguramente ya no le apoyemos porque nos da temor que este señor sea una repetición de otro proyecto totalitario, solamente que en una nueva versión. Y con esto cierro, el hecho de que se hayan presentado 17 binomios que no necesariamente van a ser los 17 que terminen en la papeleta electoral, y esto respecto de las alianzas posibles que se den, aunque sí, seguramente son más de una docena, pero ¿esto podría eventualmente confundir al elector o el elector tiene perfectamente claro hacia dónde va a ir? Fausto, yo creo que si es que estamos hablando de una estrategia política, lamentablemente creo que si es que alguien se sentó a hacer esta estrategia que podría ser, una de esas tiene que ser confundir al electorado. Es impensable creer que una persona, un ciudadano normal, digamos promedio, va a sentarse a tener una papeleta con 12 candidatos de enfrente y que sepa quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus propuestas, cuál es su plan de gobierno. Y yo, Fausto, a mí aquí me permito hacer énfasis porque esto en una democracia normal es gravísimo, pero en el contexto ecuatoriano es todavía más grave porque quien está detrás o está buscando captar lugares de poder es también el crimen organizado. No lo digo yo, lo dicen los casos de justicia, lo dice en la evidencia, lo dicen los reportes internacionales sobre el estado de filtración del narcotráfico en nuestro estado. Entonces, si es que nosotros queremos confundir al electorado y queremos apuntar a tener ciertos espacios de poder, digamos que estamos pensando como los malos, lo que queremos hacer es confundirles. Y ahí es cuando los puntos se comienzan a conectar de una manera maquiavélica, digámoslo así, porque quienes crearon este sistema de proliferación de partidos son quienes se benefician de este sistema y yo no descartaría que detrás de estas organizaciones políticas esté, por supuesto que estén, intereses de las bandas criminales. Y a mí lo que me preocuparía es que la ciudadanía se acerque a votar sin saber con certeza por quién está votando, si es que está votando, y voy a tomar las palabras del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, por la mafia o por el país. Y no vamos a saber, porque va a ser imposible saber si es que vamos a tener tantos candidatos. Es algo que realmente confunda a muchos de los ciudadanos. Karen, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido Karen Sitch, la abogada y analista política, hablando sobre la inscripción de los 17 binomios presidenciales en nuestro país. Se ha referido a las organizaciones políticas como organizaciones podridas, una vez que hemos visto lo que ha ocurrido. ¿Cuál será el destino de los 17 binomios? ¿O si hay detrás una estrategia política para un sector del electorado? Pues eso es lo que está por ver, incluso también en las posibles alianzas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.